Me duele el corazón, mis lágrimas de rango en mi habitación Si no estás tú mi amor, mi vida no tiene sentido, se acabó El aire que respiro, me duele el corazón, que triste es mi vida sin tu amor Si no estás tú mi amor, mi alma en mis pedazos muere de dolor Te extraño que en mis brazos llora mi corazón, que triste es mi vida sin tu amor Me duele el corazón, mis lágrimas de rango en mi habitación Contemplo tu retrato, donde estabas en mis brazos, que triste es mi vida sin tu amor Y si tú supieras, que triste es vivir sin tu amor La ley, de tierra caliente Somos un fiel Si no estás tú mi amor, mi alma en mil pedazos muere de dolor Te extraño que en mis brazos llora mi corazón, que triste es mi vida sin tu amor Me duele el corazón, mis lágrimas de rango en mi habitación Contemplo tu retrato, donde estabas en mis brazos, que triste es mi vida sin tu amor Qué triste es mi vida sin tu amor Qué triste es mi vida, sin tu amor.